Espera, ahora ya Gringo ¿Qué? Que ahora lo digas Gringo Da el pregón, Débora, da el pregón Gringo Espera, voy a contar Uno Dos, tres No, uno, dos, dos Tres, tres Uno, uno, dos, tres Hoy como la reta, ¿no? Cuatro, cinco Pero me voy a decir Tres, tres, ocho, nueve Tres, ocho, nueve Once, doce, doce, trece, trece Trece, trece, trece Trece Catorce, catorce, quince, quince Quince, quince, quince Die, vitrocerámica Vitrocerámica Sí, sí, espérate Supercalifragilístico espialidoso Supercalifragilis Real Tu tiempo Supercalifragilistilo supercalifrag inspirado ya vieron ya vete nocleido a tu video es tenocleido? tu sadiglas? yo vete a la ley de tu sadiglas es... 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 es tenocleido a tu video no voy bien